Con mi amor yo quiero bailar con mi amor yo quiero bailar con la luna brillando brillando en el mar Se va, se va el expreso Bombó, platillo y tambor Se fue, se fue para Jamaica Este marcha camión Oh, si te vas yo quiero mi amor Que me lleves Si te quedas mucho mejor Murgaregui Murgaregui Para ti yo puedo cantar Murgaregui Corazón llevando el compás Murgaregui Se fue el febrero Se terminó carnaval Se fue el verano A otro tablado Y yo no pude parar Oh, una lluvia de estrellas Estrellas de mar Bajaría del cielo Por verte bailar Oh, una lluvia de estrellas Murgaregui 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 Gracias por ver el video.